... ...Zoea es el nombre de uno de los estadios larvarios de los crustáceos... ...y es también el nombre de nuestra empresa... ...centrada en el buceo y la biología marina... ...aquí puedes hacer desde tu primer curso de buceo... ...hasta formarte como instructor. La metodología de enseñanza es la establecida... ...por la Organización Internacional PADI. Todos los alumnos reciben un módulo de educación ambiental... ...y el decálogo del buceador respetuoso con el medio. Mantenemos un programa completo de cursos de buceo recreativo... ...biología marina y buceo científico. En nuestra escuela conocerás la biología de los tuburones... ...el funcionamiento de la regife de coral... ...o la identificación de los cetáceos del mundo. Zoea también forma a buceadores científicos... ...mediante un programa avalado por el Colegio Oficial de Biólogos. Nuestro departamento de productos... ...edita todo tipo de material de educación ambiental. El departamento de proyectos, compuesto por técnicos superiores... ...lleva a cabo labores de asesoramiento y desarrollo de trabajos ambientales... ...en el entorno marino. Disponemos de una consulta de medicina hiperbárica... ...para emitir certificados médicos de buceo. Somos la única empresa del sector con un sistema de gestión ambiental... ...para reducir o eliminar los impactos ambientales... ...ocasionados por nuestra actividad. Zoea. Buceo y biología marina.